En el hotel Leola hizo amistad con la encargada que nosotros le llamábamos gerente, una señora de fondo católico que buen cuidado tenía de esconderla. Le platicó a Leola que tenía un hijo que acababa de recibirse de ingeniero, que para ella era una tristeza, pues ganaba 15 marcos al día, lo mismo que ganaba un obrero, un mesero, un chofer, lo mismo que ganaba un plumero, etc., cuando menos oficialmente. Entre profundos suspiros le dijo a Leola que el anhelo de ella sería que su hijo emigrara, pero Leola fue muy cauta y no soltó prenda a la dolorida mujer. Después nos dejó la guía en el hotel dándonos su teléfono, que si cualquier cosa se nos ofrecía, la llamáramos por conducto de la camarada encargada del hotel, y que mientras éramos libres de movernos como mejor nos conveniera. Le pedí que me dejara un automóvil y un chofer a lo que accedió. El chofer hablaba inglés y después de pasear por las calles y platicar, le dije por conducto de Leola que nos llevara a un rancho colectivo que estuviera cerca de Moscú, y nos llevó a uno que estaba todavía cubierto de nieve y cuya fotografía voy a reproducir en estas memorias. El tal rancho colectivo era digno de los indios otomís del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Al regreso del rancho colectivo fuimos a la embajada americana, donde Leola dio aviso por aquello de las dudas, que era ciudadana americana de los Estados Unidos y que andaba de visita en Rusia acompañando a su marido, que era embajador de México en Dinamarca. El embajador no estaba, pero nos recibieron el consejero de la embajada y dos secretarios con verdaderas ansias de hablar con algún occidental, y nos brindaron del mejor whisky, así como su hospitalidad. Después nos invitaron al día siguiente del desfile para ir a comer a la embajada, lo que nosotros aceptamos. Saliendo de la embajada, ya bien orientado de dónde quedaba el hotel, le dije al chofer que se fuera y que allá nos esperara, y nos dedicamos a caminar a pie entre las multitudes confundidos hasta cierto punto, pues nuestros vestidos nos denunciaban como extranjeros. Nadie nos molestó y yo me dediqué a observar sus sistemas de propaganda, y le ola a sacar fotografías con una pequeña cámara de espía, en forma de flor, que le prestaron en la embajada. En el edificio de la estación del ferrocarril, de muchos pisos de alto, desde el techo hasta el suelo había dos retratos enormes, uno de Lenin y otro de Stalin, y el radio con magnavoces en cada boca calle tocando música, cantando canciones revolucionarias, pero esto era constante. Las 24 horas del día, había una especie de parque de los que en Europa se llaman Tivoli, con caballitos giratorios, etc. Los transeúntes que eran todos peatones callados, los niños portando globos que compraban, al camarada vendedor que era funcionario del estado, y así llegó el día del desfile, primero de mayo de 1935. Pero antes, el día primero, nos levantamos a las 4 de la mañana, Leola y yo, para ver los bailes de los contingentes del Cáucaso, y de la provincia de Stalin, que era georgiana. Anduvimos recorriendo las multitudes que llegaban con sus pancartas, anunciando a cada república soviética, que venían representando. Ahí sí, entre los bailadores, había verdaderas maravillas de mujer, en cuanto a cuerpo, las caras no bonitas, pues cuando menos en aquel entonces en Rusia, no se conocían y se permitía el maquillaje a las mujeres. Y llegaron los cosacos, y cantaron, y bailaron montados, y danzando en sus caballos, empinando el codo en botellas de vodka, y lanzando estentorios alaridos. A las 8 de la mañana, nos retiramos a desayunar, y a las 10 llegamos a la Plaza Roja, y nos identificamos a la entrada, y un camarada nos fue a colocar en nuestras butacas, que ya dije eran de la 82 y la 83, cuyos boletos conservo, y aunque en Rusia es muy difícil creer en las casualidades, tocó la casualidad que a mi lado, en la butaca 81, estaba sentado el corresponsal de la United Press, norteamericano de pura cepa que hablaba buen español, que había estado en México tres años, y que una vez que me presenté, me dijo que él sabía bien quién era yo. Pero, esto de casualidad, entre comillas, de que lo hayan sentado junto a nosotros, comprendí yo que era para oír qué cosa hablábamos, pues tanto su butaca como la de nosotros, tenían disimulados micrófonos, y el periodista americano sabía esto antes, y mejor que yo, pues ya había estado varias veces en Rusia, y conocía el paño. En estas condiciones empezamos a hablar con discreción. Llegó Stalin a la plataforma arriba del mausoleo de Lenin. Todos los ocupantes de la plaza que estábamos sentados y perfectamente acomodados, no pasábamos de tres mil, aplaudimos. Nadie se paró como hacen actualmente los diputados en México a cada párrafo que lee de su informe el señor presidente. Un solo discurso a cargo de uno de los comisarios del pueblo, y Stalin dio la señal y comenzó el desfile. Primero algo así como un millón de obreros que portaban los de Leningrado, llevando un largo fusil en las manos, y apuntando a los camaradas que los precedían. De tal suerte que si alguno se retardaba, o se equivocaba en el paso, sería ensartado por la larga bayoneta del compañero que marchaba atrás. Cosa que no vi que sucediera ni una sola vez. Luego siguieron los tanques, el corresponsal me dijo que este contingente era muy poco numeroso, solo que él notaba que eran diferentes de los del tipo que habían desfilado en años anteriores. Luego siguieron los aviones, y el corresponsal que tenía mucha experiencia en Rusia, también me hizo notar que la formación este año no era numerosa, pero que era de puros modelos desconocidos hasta entonces. El desfile duró desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, y Stalin permaneció todas esas horas con el brazo derecho en alto, en señal de salud, pero con la mano extendida, y no con el puño cerrado como lo hacen en México los comunistas criollos. También permaneció con la mano en alto el viejito Kamenev, presidente de la república, y cuando se cansaba, el chofer de Stalin, que era un gigante, le agarraba la mano para que no se le bajara el brazo. Esto me hizo recordar a don Pascual, y le dije al corresponsal, esto me recuerda al general Calles y al presidente Ortiz Rubio. Calles es Stalin, y Ortiz Rubio es Kamenev, y el chofer de Stalin que le sostiene el brazo a Kamenev es el general Joaquín Amaro. Desempeña el mismo papel que en su tiempo desempeñó Joaquín Amaro. Después del bosque humano que marchó a pie fusil en las dos manos y a bayoneta calada, el conjunto de tanques y el paso de los aviones, hubo un toque de clarín, un movimiento en la plataforma del poliburó, y gritos de entusiasmo. Por las bocacalles de la Plaza Roja, pues las multitudes no podían entrar a la plaza. Apareció la caballería. El mariscal comisario de la guerra venía al frente de cien mil caballos, y le dije al corresponsal, estos son huevos, no los de mi tía, nunca me imaginé siquiera ver un cuadro tan bonito, y tan impresionante. Borochilov venía al frente más cargado de condecoraciones que don Porfirio Díaz. Sus ayudantes venían atrás. Empezó el desfile y las marchas de las bandas de guerra. Al terminar el desfile, Borochilov se llegó montando su caballo hasta el mausoleo de Lenin, se bajó y se fue a saludar a Stalin y a los demás camaradas que lo rodeaban. Me llamó la atención que, al darle la mano al chofer de Stalin, el mariscal Borochilov sacudió varias veces su mano en señal de afecto. Si el que hayan puesto al corresponsal de United Press junto a mí fue intencional, qué bueno, pues aproveché a un conocedor profundo en asuntos rusos, y si fue sin mala intención, qué suerte la mía. El desfile, como ya dije, empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 11 de la noche, pues después del ejército marcharon las juventudes simpatizantes del partido y los simpatizantes adultos, porque no cualquiera puede pertenecer al Partido Comunista ruso. Por muy comunista que sea, el número es limitado, y estos contingentes que en México llamaríamos del sector popular, toda proporción guardada, al tiempo que avanzaban, iban cantando canciones revolucionarias. Esta masa popular traía infinidad de pancartas, naturalmente todas en ruso y contra el fascismo, y el imperialismo capitalista. Venía una caricatura en forma de un gigantesco marrano de pasta color de rosa, más grande que un elefante grande, y la cara representaba a Benito Mussolini. Y abajo de la caricatura, tres letreros seguidos, uno en ruso, otro en inglés, y el tercero en francés, que traducidos al español querían decir, este es el puerco más grande del mundo. Contra el nazismo no encontramos ni la más ligera alusión en los miles y miles de cartelones que portaban los manifestantes rusos. Hitler no fue mencionado en ninguna forma. Entonces los rusos le tenían mucho miedo a los alemanes, pero solo un ciego no podía ver un futuro choque. Dos enormes potencias militares, frente a frente, de ideologías completamente opuestas, y de razas tan diferentes, día a día las dos potencias militares iban acrecentando su poderío, y aquella carnicería iba a ser inevitable como lo fue.